¡Un aplauso para Vega! ¡Qué sorpresa! ¡Buenos días! No esperaba antes por aquí. Bueno, aquí tenemos un disco de Vega que el 26 de febrero, tengo aquí un dato, lanzas tu segundo disco, Circular. Sí. ¿Cómo girar sin dar la vuelta? ¿No es eso? Sí, exacto. ¿Qué es más difícil? Vaya portada bonita, ¿eh? Está bien, ¿verdad? Aquí, mira, aquí estamos enseñando el disco, aquí lo vemos. Y de fondo ahí tenemos imágenes de un videoclip. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Triunfar en el mundo de la música o ponerle título a un disco? Porque es complicado sacar un disco, ¿no? Hombre, para mí triunfar en el mundo de la música más que ponerle título. Título yo creo que para cualquiera que escriba canciones y que escriba unas canciones con cariño, se preocupe por unas letras, siempre el título te viene como el resumen de todo ese trabajo, ¿no? Entonces, compara eso con, pelete con la discográfica, intenta sonar en una radio, busca un escenario donde tocar, que la gente te escuche, que entienda tu forma de trabajar, no sé, es más complicado. Complicado, no, desde luego. Y tú, y más en estos tiempos que corren, que antes ya no tomas un disco, pero ahora... Ahora no, ahora no. Vaya usted, que te lo empare, que tú vienes de Córdoba, ¿tanto te ha impresionado el metro que le ha dedicado una canción? Pues se impresiona, sí, sí, impresiona. Yo creo que es un caldo de cultivo para ver historias, ¿no? Ves a gente... Me llama la atención que va la gente muy seria siempre leyendo y como todo el mundo muy serio, ¿no? Pero yo creo que detrás de esa seriedad siempre hay una historia de alguien. Y si te fijas, puedes echar imaginación y se ven cosas bonitas. Y es difícil encontrar un escenario para cantar, ¿sí? ¿Un escenario para cantar? No, hombre. Se puede cantar en la calle, puedes cantar en tu casa, cualquier escenario bueno. O aquí incluso. O aquí incluso. Pues vamos a ver. Bueno, vamos a dar paso un momento a nuestro sponsor de conservas que tenemos habitual en el programa. Y a la vuelta vamos a cantar una canción con ella, a ver si lo consigo. Sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto. Venga, vamos para allá. Bueno, nuestra querida amiga y compañera Vega se quejaba de que era difícil encontrar un escenario. Aquí hay uno, así que maravillas de la tele. Normalmente ustedes van por la calle y dicen, quiero un jamón. Y siguen andando porque el jamón no aparece. Pero la televisión tiene cosas... Por ejemplo, yo digo, mi deseo se cumple en el momento. Y yo digo, quiero una guitarra. Entonces aparece un regidor con una guitarra. El regidor es este señor que recibe un fuerte aplauso en este momento. La tele tiene estas cosas. Bueno, en contra de lo que muchos creerán después de escucharnos, dirán, llevan toda la vida. ¿Cantando juntos? ¿Qué va? Para nada. No. Es la primera vez, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, yo te voy a tocar y tú te... Espero que se repita algún día, ¿no? Bueno, cuando quieras. Pero yo me pongo a tocar y tú te montas por encima lo que a ti te suene. Vale. A ver. Por ejemplo. ¡Gracias! 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 Pues nada, si no hay mayor problema, lo registo en autores y me quedo con el tema. Por favor, ahora digo yo y con la misma... A medias, a medias, ¿vale? A medias, bueno, vale. Estoy autora de la letra y yo de la música. Vale, vale, vale. Puestos a robar, robamos a medias. El 50% vamos en la banda. Bueno, te iba a apuntar. O sea, tú dices que necesitas mucha tranquilidad para componer tus canciones, pero que no encuentras el tiempo suficiente. ¿Qué pasa? Que estás todo el día de cachondeo, que te corren muchas juergas. No, ¿qué va? No, estoy ahí luchando por terminar, como siempre digo, mi carrera de publicidad. Intentar ser publicista, aparte de todo esto, para intentar venderme bien. Que no sé si lo consigo. Y luego, por otro lado, llevo la editorial que monté para no llevarme el 50 hablando de todo esto. O para si lo llevo a otro, lo llevo yo, que para si lo compongo, ¿no? Efectivamente, el 100% de la historia. Bueno, ya tenemos que ir abandonando el tema. Porque estamos aquí en directo y me dicen, venga, ya, cortad rápido, que nos vamos. Procadad de mitad de media hora. Ha sido un placer te tener con nosotros. Me gustaría estar tocando contigo toda la noche. Bueno, quiero decir, la guitarra o lo que... Pues claro, todas las malas interpretaciones, todo viniendo de mi boca. Es más agradable tocarla, ella tiene más curvas. Bueno, más curvas sí, pero tiene menos... Si no la toca, no dice nada. Bueno, sí. Vamos a dejarnos de líos, que ya me están diciendo que no te enrolles. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, que tengamos que hacer. Mucho fuerte aplauso, mis amigos, para ver. ¡Gracias! ¡Gracias!